Eduardo Reyes en el beat A mi nunca se me olvidan los que me querían humillar No me toco buena vida, hay que buscar como brillar Y el que, rico nació, no me comprende Y el que, si lo vive, sé que me entiende Me puse a recordar como pasé yo mi infancia Sepa de los niños de mi pone a su distancia De cosas aquellas, como la ignorancia Yo nunca hice caso, nunca le tomé importancia Ahora con elegancia, quieren saludarme Nunca se me olvidan los que querían humillarme Muchos me juzgaban, sin siquiera tratarme Solo porque a diario a la esquina iba a sentarme No voy a olvidarme, y no guardo rencor A veces lo recuerdo tomando chéveo licor Siempre estoy atento que no me salga un traidor Las cosas cambiaron, unos me venía y ardor No digo que soy mejor, la vida siempre gira Aquí todo se paga, no se diga lo que admira Mira por ti mismo, lo demás siempre es mentira Nunca quedas bien, la gente siempre te tira A mi nunca se me olvidan los que me querían humillar No me toco buena vida, hay que buscar como brillar Y el que, rico nació, no me comprende Y el que, si lo vive, sé que me entiende Recuerdo que en la escuela nadie me quería Pero yo en mi mente todo el tiempo me valía Yo poniendo apodos y las planas nunca hacía Que se vaya la chingada el puto profe Yo decía, la tarea que me ponía Nunca le entregaba El profe era mamón, por eso le rezongaba Y al siguiente día, a mi jefa le llamaba Ella ya sabía pa' qué, por eso no llegaba Nada me costaba Ser un niño bueno Me calmaba un tiempo, pero yo no tenía freno Con mucha energía y el estómago no tan lleno Una parte de mi vida, de la cual nunca me apeno No digo que soy sereno, pero en mi algo cambió Esto no es mentira, porque hay gente que lo vio Si traigo dinero, lo gane, nadie me dio Andaba trabajando, Eduardo Reyes no pidió A mi nunca se me olvidan los que me querían humillar No me toco buena vida, hay que buscar como brillar Y el que rico nació, no me comprende Y el que si lo vive, sé que me entiende Yo, y nunca se me olvida Y ni se me olvida Los que me querían humillar Saludos pa' mi cómico al vivo rojo